¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es una reseña. Y es una reseña de una trilogía que me he terminado recientemente. Entonces, bueno, pues creo que es el momento adecuado para poder hacer una reseña. Quiero hacer una reseña sin spoilers. Hablaros un poquitito de lo que me ha parecido en general la trilogía, contándoos de qué trata el primero. Obviamente no me voy a meter ni con el segundo ni con el tercero porque si no sí que habría spoilers. Así que espero que os guste mucho y nada, vamos a empezar. La trilogía está compuesta por, obviamente, tres libros. El primero es El verano en que me enamoré. El segundo es No hay verano sin ti. Y el tercero siempre nos queda el verano. La autora es Jenny Han, que la conoceréis por a todos los chicos de los que me enamoré. Que bueno, ya tenéis la película en Netflix. Que yo me he leído el primero. El primero me encantó, leer a todos los chicos de los que me enamoré. Y el segundo lo leí pero no me gustó tanto. Así que lo dejé ahí y tengo la tercera parte esperándome en las estanterías. Así que espero ponerme pronto con esa trilogía y ponerle fin. Y a ver qué tal está. La trilogía Verano, como os he dicho, la han reeditado en España con estas portadas tan veraniegas. Todos los libros tienen más o menos las mismas páginas. Rondan entre las 280 y 270 páginas. Así que no son libros muy gorditos. O sea, no son muy densos. Así que se leen en nada. Y esta trilogía nos hablará de Belly, que es nuestra protagonista. Que siempre, como quien dice, está esperando que llegue el verano para poderse ir a Cousins. Con la mejor amiga de su madre, que se llama Susana. Y pasar el verano con sus hijos, que se llaman Jeremia y Conrad. Y bueno, también ella va con su hermano y con su madre. ¿Qué pasa? Que aunque a ella le encanta estar siempre allí y demás. Es como que le cuesta mucho integrarse en el grupo. Porque obviamente son tres chicos. Y es como que la dejan un poco de lado, ya que es la más pequeña. Bueno, Belly nos irá contando desde sus primeros veranos en Cousins. Y cómo conoció a Jeremia y Conrad. Y cómo va avanzando la historia a través de los años. Ya la historia empieza en la actualidad cuando tiene Belly 16 años. Y ya Conrad y Jeremia tienen un poquitito más. Tienen 18 años, creo recordar. Una cosa así. Y bueno, y Steven es el más mayor. Más o menos. Pero ¿qué pasa? Para ellos, Belly ha sido siempre como su hermanita. Y ahora ¿qué pasa? Que a los 16 años, que como se ha desarrollado más. Se ha quitado las gafas. Ahora lleva lentillas. Aparenta ser más mujer. Entonces es como que a todos le dicen. Por ejemplo, Susana siempre le dice. Estás muy guapa. Este verano ya verás cómo va a ser diferente. Y demás. Entonces es como que la prestan más atención. Pero bueno, ya lo iréis viendo en la historia. El libro es como que de alterna el pasado con el presente. Y ahí sí que tengo que dar un punto negativo. Porque es que hay veces que estaba en el pasado. Y es como que me volvía al presente. Y digo, me perdía. A veces en principio del capítulo es como ¿dónde estoy? Me perdía un poquitito, la verdad. Entonces el primer libro para mí me ha gustado muchísimo. Porque es como que tiene la esencia del verano. Ya que la autora me encanta cómo escribe. Me encanta cómo cuenta la historia. Y no sé, es muy cuqui, muy tierna la historia. Porque obviamente tened en cuenta que nos cuenta los veranos pasados. Cuando ella era más niña y ellos también. Y nos cuenta un poquitito pues ahora la actualidad que va pasando. Y es que Belly, que bueno se llama Isabel. Pero siempre le llaman Belly. Tiene una fijación con uno de los protagonistas. ¿Qué pasa? Que el otro pues como que no le hace mucho caso. Como que la ignora. A veces no, sí, no. Y es como... No llegas a conocer del todo a ese personaje. Y es como que te descuadra mucho. Y tenemos a Belly que es muy inocente. Y también tenemos a la mejor amiga de Belly que se llama Taylor. Que es un poco como desesperante. No sé, es como que... Tiene mucha energía Taylor. No sé, yo soy más relajada. Entonces me ponía un poco nerviosa cada vez que aparecía. Y bueno, de mis personajes favoritos tengo que destacar a Susana. Es la madre de Conrad y Jeremia. Y de verdad es genial. Susana me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que es de los personajes que más cariño le tengo. Y bueno, el primer libro ya os digo. Es como que mucho salseo. Porque claro, es como que Belly no sabe qué hacer. Porque claro, uno de los protagonistas la ignora. Pero está Jeremia. Que Jeremia es como su mejor amigo. Como su hermano. Y le quiere muchísimo. Y tiene una vista muy bonita. Pero bueno, van ocurriendo muchas cosas. Ya sabréis más o menos en qué va a ir relacionado todo. Y es que va a haber un triángulo amoroso. No es spoiler. O sea, a ver. Chicos, se debe venir, se debe venir. Entonces bueno, pues para que os hagáis un poquitito la idea de qué va a ir. De qué van a tratar los libros. Y bueno, en el segundo libro todo es más como más maduro. Es un poco raro porque todo se vuelve muy complicado. Hay un problema muy grande. Y claro, este verano no va a ser igual que los demás. Por X motivo que os voy a decir. Entonces bueno, el tema que se trata aquí. La verdad que es bastante duro en algunos momentos. Pero bueno, siempre va a tratar luego al fin y al cabo de lo mismo. De la historia de Belli, Conrad y Jeremia. Pero con más matices. Siento deciros que este libro, aunque sí que me ha gustado. No ha llegado a gustarme tanto como el primero. Más que nada porque el primero me pareció muy cuqui, muy tierno. Y en el segundo es como que se van un poco del tema. Pero aunque pasen cosas más maduras, como os digo. Y que se traten temas un poquitito más importantes. Creo que después del primer libro, tanto el segundo como el tercero simplemente tratan un tema. Se centran en un tema. Y creo que me faltó algo más. O sea, es como que vale, bien es entretenido, se lee rápido. Porque engancha mucho. Pero no ocurren muchas cosas. Entonces me faltó algo. Me faltó algo entre el segundo y el tercero. Creo que es una trilogía que se podría haber asumido en un libro. Yo creo que no me habría hecho falta escribir tres libros. Creo que ese ha sido el fallo, ya que el primero me ha encantado. Tiene mis cuatro estrellas y media por ahí. Le puse un cuatro porque dije, bueno, voy a esperar a ver el segundo y el tercero a ver qué tal. Porque tampoco me quería precipitar. Pero este es mi favorito y tiene mis 4,5 estrellas. Y estos dos en cambio tienen mis tres estrellas. Y es que no es que no los haya disfrutado porque los he disfrutado, pero se estaba volviendo todo ya en el tercero. Es como que todo era bastante absurdo. Quería coger a Belly y decirle, reacciona, reacciona y madura. No sé qué deciros. Mi puntuación de la trilogía es que, bueno, es una trilogía entretenida que engancha. Que es que yo devoré el tercer libro, lo devoré. El segundo libro sí que es verdad que tardé un poquitito más en leerlo porque me pillé en vacaciones. Y bueno, tardé un poquitito más. Pero se lee en nada y, bueno, están bien porque me gusta mucho cómo escribe Jenny Han. Pero me quedó como... Ha empezado muy bien, pero se ha ido desinflando totalmente la trilogía. Entonces no sé qué puntuación ponerla en general. Yo la daría un 3 de 5, en plan resumen. Quizá Jeremia bajó muchos puntos en el tercer libro. En el segundo ganó, pero luego perdió. Y luego Conrad es como que me faltó. O sea, es como que me gusta y no me gusta tampoco. O sea, es que no sé qué deciros. Y Beli, pues lo mismo. O sea, me gusta y no me gusta porque creo que tienen... A veces es madura, a veces sin madura. Sobre todo, obviamente, es. Es verdad que con esa edad suele ocurrir, ¿no? Que tienes... Que parece que sí, pero que no. Pues nada, esa es mi opinión. Yo sin duda me quedo con el primero, que es el que más me gustó. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya gustado mucho la reseña. Y yo a ver si me pongo a leerme ya la trilogía otra vez. De a todos los hijos de los que me enamoré. Porque tengo muchas ganas. Quiero leer el tercero. Así que me tengo que poner con los dos anteriores. Porque me acuerdo y no me acuerdo, ¿vale? De todos los detalles del libro, obviamente. De la película, sí. Porque me la he visto un montón de veces. Ya que me encanta la peli. Así que, bueno, esperaremos en el 2020. A que esté de la segunda película. Que ya la están rodando. Así que estoy muy feliz. Así que nada más, que no me enrollo. Que muchas gracias por estar ahí, por verme. Os dejaré en la cajita de información. En todas las redes sociales por si me queréis seguir. Y nos vemos el próximo domingo. Un besazo. Adiós. Chau.